Yo sigo siendo un soldado, aprendiendo de batalla, siguiendo movimientos, esquivando disparos El sistema quiere callarme, yo sigo siendo un soldado Aprendiendo de batalla, siguiendo movimientos, esquivando disparos El sistema quiere callarme ¿Quién vive por la palabra? No corre con vínculos No me llevas millas y tú estás corriendo en círculos Hacen espectáculos, otros el ridículo Hablan de fulano y no postean ni un versículo Critican a otros diciendo tú no predicas Tu bloque fuera santo si hicieras lo que publicas Pero la cosa aquí se complica Cuando la crítica es más necesaria que hacer lo que sí se necesita They invited me back to the past, but I didn't go back The crazy life called me many times, but I didn't call back Porque estuve hundido y trabajando y hice un comeback Ahora que el pecado no lo subo ni lo throw back Oh God, aquí no se intenta, aquí se atina Rapper exportado desde América Latina Fue Dios que puso el don y con el flow se combina El resultado pica tanto que ya en México es comida Vida, regalo de Dios cuando la aceptas Cuida tu corazón de cajer en sectas Podrida es la manzana que daña la cesta Y respira, vive la vida de forma correcta Yo sigo siendo un soldado Aprendiendo de batalla, siguiendo movimientos, esquivando disparos El sistema quiere callarme Yo sigo siendo un soldado Aprendiendo de batalla, siguiendo movimientos, esquivando disparos El sistema quiere callarme Yo sigo escribiendo acoso Persiguiendo el big estoy cometiendo un acoso Un tipo seguro, aunque a veces soy dudoso Tanto que me dicen tú eres duro y yo le digo so so awesome Pal enemy soy peligroso Nivel de bajo perfil, nivel de misterioso Insignificante y ante un lápiz poderoso Watch out Gritan si con un verso los rosos Con el todopoderoso Ando, él es quien me guía Si los espías me están brechando Que tienen su plan pero pa' cuando Quieran ejecuta Yo estoy en otras calles caminando Yo andaba bajito y me dijeron dale súbele Cuando me puse en alta me dijeron bájale Cuando le pregunté a Dios Él me dijo ándale Que ahora estoy tan alto que estoy viendo hasta los ángeles Yo sigo siendo un soldado Aprendiendo de batalla Siguiendo movimientos, esquivando disparos El sistema quiere callarme Yo sigo siendo un soldado Aprendiendo de batalla Siguiendo movimientos, esquivando disparos El sistema quiere callarme